Vamos en fiesta Los mobios están a punto de salir y no debían salir porque estamos Estamos en tiempo que es un poco Vamos a animar el público aquí La vida es más bella cuando estás conmigo El cielo brilla y todo tiene sentido Siento que me miras de verdad Siento una luz en la oscuridad Y me enamoro y siento que Eres mi mayor tesoro Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Dice el coro Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Tu risa es mi risa Tus besos son mis besos Sin tu mirada me siento preso Siento que eres tú Siento que soy yo Siento que el mundo gira para los dos Y me enamoró y me enamoró Y siento que eres mi mayor tesoro Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Dice el coro Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Una noche llena de amor Bailamos juntos tú y yo Una noche llena de amor Hermano, eh...